Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 603. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente, realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el pocket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a viernes de celebración, viernes 4 de diciembre del 2020 y hoy tengo el honor de compartir micrófono con una chica que yo quiero mucho, que fue estudiante de este programa, la conocí el año pasado o el antipasado, ahora mismo perdí un poquito la cuenta. Ella fue uno de mis talleres, si no me equivoco fue a comienzos del año 2019, así que hace como un año y un poquito más de año y medio y ella estaba empezando esta idea de negocio, de ayudar a personas a organizar sus espacios y bueno, en el camino ha creado una propuesta muy hermosa, se llama Organicemos tu Espacio, la consigues en las redes sociales como Itza, Organicemos tu Espacio en Instagram y en Facebook. Aquí en las notas del episodio te dejo los enlaces de sus páginas, de sus redes para que la conozca y de su podcast porque ella tiene un podcast también que se llama Sí Misma ¿Y por qué ella es mi invitada hoy? Pues mira, anoche hicimos una entrevista en Instagram a través de live a través de un live que hicimos juntas donde yo le pregunto cuál es el método que ella recomienda para que el proceso de organizar tus espacios y setearlos para el éxito, que es el tema que hemos estado hablando toda la semana, sea un proceso organizado, sea un proceso con una logística y como ella es una experta en este tema de la organización, me pareció que te lo contara ella de su propia boca, hablamos un poco de este tema, de cómo los espacios influyen en tu estado de ánimo, influyen lo que haces, cómo lo haces e incluso son un reflejo de cómo te sientes y qué mejor forma de alterar ese estado anímico que entonces empezando organizando afuera para que se armonice adentro también, ¿verdad? Así que en breve pasamos a la entrevista con ella y por supuesto quiero recordarte que durante todo el mes de diciembre vamos a estar hablando del tema de setearnos para el éxito. Esta primera semana hemos estado hablando de cómo dejar ir cosas, por eso la traigo a ella de invitada que nos habla de sus proyectos, de cómo ella ayuda a otros clientes a soltar y desprenderse de cosas que se le hace difícil desprenderse La semana que viene vamos a estar hablando de personas, de cómo las personas que te rodean impactan e influyen en los resultados que tú vas a cosechar en el próximo año La semana 3 de diciembre vamos a estar hablando de creencias y la última semana vamos a estar hablando de hábitos Así que no te puedes perder esta serie especial de seteando té seteando té y seteando tus espacios para el éxito Por favor, si tú escuchas un ruido extraño, si la calidad del audio no está en óptimas condiciones te recuerdo que esta entrevista se grabó en un live en Instagram y ese audio lo transportamos para acá así que mis excusas si hay momentos en que se corta un poquito o se escucha más bajito Si quieres ver esta entrevista en vivo y a todo color en las notas del episodio te dejo el enlace de la entrevista en video para que la veas tal y como sucedió Bueno, no se diga más y vamos con Itzamari Itza, cuéntanos quién eres y cómo comenzó todo esto de Organicemos tu espacio Pues muy buenas noches, mi nombre es Itzamari Ortiz Soy organizadora de espacios Comenzó el proyecto porque yo quería ayudar a otros de manera directa quizás a que ellos pudieran organizar su espacio pero también tener un impacto en su interior Más que el espacio es cómo se hacen sentir, cómo se sientan las personas luego de la organización Y entonces buscando opciones pues apareció Organicemos tu espacio y aquí estamos Pues mira, Itzam, cuéntanos aquí, estamos hablando de este tema de que se acerca el año nuevo Y yo sé que hay mucha gente que tiene quizás la costumbre de que se acerca el año nuevo Y pues ahora voy a recoger el closet, voy a botar los motetes Y empiezan a sacar cosas a veces en automático y a veces a un nivel de conciencia, ¿verdad? Y yo los estoy invitando a hacer este proceso Primero que los estoy empujando a que lo empiecen Los estoy invitando a que lo hagan desde ahora temprano en diciembre No me esperen al 30, al 31, cuando ya tengamos las fiestas encima O sea que Dios, qué situación, ¿verdad? Entonces también les estoy invitando a tomar conciencia de cómo los espacios Influyen el que avance o te estanques Yo lo dirijo al tema de las metas Que es un tema que a mí me encanta trabajar con mi audiencia y con mis estudiantes Pero es un tema que no es exclusivo para el que está emprendiendo Aplica también para el que está en su empleo Para el que no tiene interés en emprender Y es que cuando tú te rodeas de caos O de revolución No tiene que ser caos Puede ser motetes y cosas que no usas Eventualmente eso acumula sucio, polvo, consume tiempo Entonces lo que te iba a tomar 5 minutos Ahora te toma 20 En lo que buscas, en lo que encuentras El tiempo que te toma recoger, organizar Entonces ocupa tu mente O sea, el caos Yo le estaba diciendo en el episodio de esta mañana Que como es afuera es adentro, ¿verdad? Es un reflejo de cómo estamos a nivel emocional A nivel mental Hablame un poquito de esto Desde tu perspectiva Que te especializas Te especializas en este tema De la organización de los espacios Pues estaba escuchando a ver live Y entonces estabas hablando Que la próxima semana son las personas Y así mismo, ¿verdad? Te iba a traer el tema De que a veces conoces a alguien Y la persona Dices, ay que bien me siento Me gusta hablar con esta persona Porque me siento como que no sé Me da algo que me gusta También pasa al revés Que a veces hay personas Que drenan Que te sientes como cargado Lo mismo pasa con los espacios A veces tú entras a un lugar Y tú sabes que bien Huele rico Quizás no rico Pero huele limpio O no huele No tiene ningún tipo de dolor Pero el ambiente se siente fresco Se siente agradable Y entonces hay otros Pues que uno lo que quiere Es huir de ahí Entonces el problema es Cuando ese lugar Que tú quieres huir Es tu propia casa Es tu lugar de seguridad Donde tú no vas a estar Pasando tanto tiempo Y entonces pues por eso Es que yo me enfoco en el lugar Porque ahí es donde más tiempo pasamos Estabas mencionando Que eligieran tres lugares Donde más tiempo pasa Y hace totalmente sentido Porque ¿Cómo te vas a sentir La mayor parte de tu tiempo? ¿Dónde estás? Durante ese tiempo Pues así Lo más importante es El impacto que tiene En la organización Por ejemplo Recientemente hice un closet La cliente tenía Una situación personal Y no tenía ánimo De recoger el closet Una vez lo organizamos Luego ella siguió Organizando el resto de su casa Y se sintió Se sentía mejor solamente Porque organizamos el closet Pero emocionalmente El cambio que hubo en ella Fue grande Y pudo entonces llevarlo A otra zona de su casa Que antes pues no podía Solamente por haber organizado Un espacio ¿Verdad? Que lo vemos como que algo Sí, pero pues yo Recoge el closet Pero sí Sí, ahí hay un impacto emocional Bastante grande En las personas A mí misma me ha pasado Que digo Voy a hacer el closet Y la energía es tan rica Dos días después Que entonces quiero hacer El otro closet Y entonces quiero hacer El cuarto Entonces empiezo por el cuarto Y quiero hacer las gavetas Quiero hacer el baño Yo invito a las personas En esta temporada Previo a despedir el año Que elijan Los tres espacios Donde más tiempo pasan Aún cuando Aún cuando se trata del hogar Porque en estos tiempos De pandemia Muchas personas Han trasladado Su espacio de trabajo Al hogar Entonces a lo mejor Pasas más tiempo En tu casa De lo que pasabas antes También En mi caso Por ejemplo El automóvil Es un lugar Donde yo estoy Continuamente Por las diligencias Que hago Que si voy al colmado Que si voy a ver Una reunión Con un cliente Con alguien ¿No? Entonces Yo soy testigo De la energía Con la que yo llego A los sitios Cuando me monto En mi carro Y huele limpio Y está organizado Y yo entonces Pongo música Y voy en un flow Bien diferente A cuando el carro Es un caos Y yo me monto Y es como que No encuentro Donde poner la cartera Se me cayó esto por aquí Ahora no La mano no me cabe Porque hay un revolución Ahí que no Entonces Yo siento que eso Impacta La forma en que Luego se da mi reunión Es esta cosa Que a veces Somos hasta supersticiosos Y decimos Ay Empecé el día mal Me levanté por el lado contrario De la cama Se me perdieron las llaves Me monté en el carro Se me cayó el teléfono Y no nos damos cuenta Que estamos propiciando Que eso suceda Cuando tenemos las cosas Ahí donde van Entonces Quiero entrar un poquito Más profundo En lo que son los procesos Porque yo sé que tú Has ayudado a tus clientes A transformar espacios Yo he visto las fotos En tu página Y los que no han visto La página de Itza Es organizar Muto espacio ¿Verdad? En Facebook En Instagram Organizamos espacio Organizamos espacio Para que vean El antes y después De los clientes Que Itza ha atendido Y yo sé que existen Métodos para hacer esto ¿Verdad? Hay gente que creen En las de Ir cosita a cosita Organizando Hay otros que creen En sacarlo todo Decidir Y después reorganizar Hay personas que creen Que con votar Ya es suficiente Entonces Estoy invitando A las personas Que como preámbulo Al año nuevo No solo se enfoquen En las metas Y en el plan Y en los proyectos Sino que Se den los espacios Para que sea fácil Llegar al éxito Para ir lineando En ese camino ¿Verdad? Y los motetes Y las cosas Y la acumulación No solo afean Visualmente Los espacios Sino que pues Quita tiempo Hay que estar No es lo mismo Limpiar una mesa lisa Que una mesa llena de cama A veces Visualmente Ver un cuarto Lleno de bolsa Abrir un gabinete Y ver las ropas O las ollas Puestas a lo loco Abrir una gaveta Y que no encuentres nada Porque está hecho Todo un caos Influye Porque interrumpe Lo que íbamos a hacer Y a veces Nos metemos a recoger Para encontrar Lo que íbamos a buscar Y se nos olvida Lo que estábamos buscando ¿Verdad? Nos envolvemos Y todo eso Impacta La productividad Impacta Nuestro estado De ánimo Porque después Un termina Enojándose Modestándose Dentro de toda La casa ¿Verdad? Que ponerte Y ponerte los tenis Sería el primer paso Y entonces ¿Verdad? Pues lo mismo pasa Con la organización Empezar Pensar pequeño No pienses En toda la casa Selecciona un espacio Que ese sería El primer paso Por ejemplo Podemos coger La gaveta De los calcetines O de las medias ¿Verdad? En tu habitación Es una pequeña parte Pero vas comenzando Con eso A veces No tenemos el tiempo Los hijos La vida La cocina Todas las cosas Pues entonces Vamos por secciones Vamos por partes Más pequeñas Y vamos haciendo El cambio Poco a poco Y así como mencionaste Ahorita Va siendo como Un efecto dominó Donde tú organizaste Un área Y entonces Te va llevando A la próxima área Y te motivas A seguir Porque ya viste Esa área La terminaste Te enfocaste En ella La terminas Y entonces Te motiva A continuar Con la próxima Entonces Lo primero sería Eso Seleccionar Un espacio No seleccionar Una zona completa Como te digo Tú mencionaste En el podcast Ayer De una hora Pero el closet El cuarto completo Tuyo En una hora Si lo vas a hacer A profundidad Pues entonces Seleccionar Zonas más pequeñas Que puedas cubrir Durante esa hora Y terminar Antes por hoy Ya mañana Continúa Pero que no A veces no tomamos La decisión de hacerlo Porque lo vemos Como que es mucho trabajo Pero si lo vemos Un poquito trabajo Vamos a enfocarnos En menos cosas Pues entonces Podemos motivarnos más A llevarlo a cabo Entonces luego sería Sacarlo Sacar Esa zona Que elegiste Ese espacio Pues vamos a sacar Todo En tu habitación Por ejemplo Colocar las cosas Sobre la cama Para que tengas Una visión más clara De lo que tienes A veces tienes Cosas en la gaveta Bien adentro Y no vemos Y de momento Mira yo tenía Esto aquí Y me acordaba Yo lo estaba buscando O lo necesitaba Y no sabía que lo tenía Entonces El colocarlo todo Sobre la cama O alguna superficie Que lo puedas ver Te hace más consciente De la cantidad de cosas Que tienes A veces Si está en la gaveta Pues tú dices Pues yo tengo Dos o tres camisas Pero cuando empiezas A sacar Pues mira yo tenía Un montón de camisas aquí No las estoy usando No las necesito Ahí te puedes hacer Un poquito más Consciente De lo que tienes Lo que necesitas Y entonces ahí Toma la decisión Que se va Y que se queda Entonces luego Sería clasificar Clasificar Todo lo que Guardamos Lo podemos clasificar En pequeños Grupos Por ejemplo Las medias Que fue el ejemplo Que les di Pues entonces está Las medias blancas O las medias negras Dependiendo Las largas Las cortas Pues todo lo que Sea similar Lo vas a poner Porque eventualmente Cuando vas a buscar algo Ya tú sabes A dónde vas a ir A buscar Te ahorras el tiempo Ahora lo vas a gastar Porque lo estás organizando Pero una vez ya organizado Pues estás ahorrando Todo ese tiempo Que son segunditos En el día Pero a veces con prisa Son unos segunditos Que básicamente Valen la pena Y entonces luego Vamos a seleccionar Dónde lo vamos a ubicar Si regresa La misma gaveta Y por ejemplo La ropa Pues tiene unas formas De doblar Para que Quepan mejor Y maximice El espacio Que estás utilizando Si es en la cocina Contener las cosas Ayuda mucho Para lo mismo Para cuando vas a buscar O otra persona Va a buscar O otra persona Pues sepa Dónde va a buscar Porque por ejemplo En la cocina Muchas personas Le ponen el label Pero que es Las harinas Pues entonces ya yo sé Que en este cajón Están todas las harinas Y yo voy a buscar A esa Tú que conoces la cocina Lo sabes Pero quizás tu esposo Que un día se levantó Y voy a cocinar Dónde encuentro tal cosa Ah pues mira Hasta aquí Entonces ayuda A encontrar las cosas Más fáciles Para ti Y para otros Y también para que Las cosas regresen Al lugar Una vez las utilizaste ¿Para dónde va? Pues va En el lugar Que lo tenemos asignado Esos son Básicamente son En general Cuatro pasos Elegir el espacio Sacar todo Categorizar Dentro de categorizar Hay también Lo de eliminar Decidir Que se va Y que se queda Que entonces organizar Dependiendo de lo que sea Que vas a organizar Pues entonces ahí Eligen la manera Excelente Estoy tomando nota De todo lo que estás diciendo Porque quiero actualizar Incluso las recomendaciones Que estoy dando Porque yo las estoy dando A un rango general No es mi especialidad El tema de los espacios Pero por ejemplo He estado invitando A los oyentes del podcast Y aquí también en las redes A que primero eligen El espacio Y que dentro del espacio Escojan un área Que quieren trabajar Por ejemplo A lo mejor yo elijo En mi cuarto El armario El armario de mi cuarto O en mi cuarto Elijo las gavetas O elijo Este Que se yo El área donde está la cama Y las mesitas de noche Entonces Busquear el calendario Porque yo soy una Que si yo Si yo no me pongo una cita Como si fuera una reunión El sábado A las dos de la tarde No hay nada Porque yo voy a trabajar En las gavetas de mi cuarto A mi se me pasa O sea Esperando a tener el tiempo El tiempo nunca lo voy a tener Entonces yo Yo le doy la recomendación Como más Estratégica Para efectos De hacer tiempo Porque hay gente Que me dice Marisa es que yo no tengo tiempo Para O sea yo no tengo un sábado Para dedicárselo el día entero A mi casa No tiene que ser el día entero O sea elige Por grupo Dedíquelo una hora Esta semana Pero ponlo en agenda Ponle horas Y no te dio tiempo Para hacer todas las gavetas Pues haz la mitad De las gavetas De esta hora Te vuelves a conectar De aquí a Tres días Y haces Las próximas Tres gavetas O Hoy Esta hora es Para las gavetas Del armario Y dentro de tres días Son las gavetas Del closet Son las gavetas De las mesitas De noche Por ejemplo Entonces hasta que no termines Un área Por ejemplo Si no he terminado con mi cuarto No me muevo para la cocina O no me muevo para la oficina ¿Verdad? Que la usura Como si fuera un proyecto De principio a fin Le pongo la moñita Como yo digo Y me muevo para otro espacio ¿Verdad? Entonces Hoy les estaba diciendo Que además de Setear el espacio No lo dejen solo En boté Y guardé Sino que le pongan Un toque De inspiración A cada uno de los espacios Donde más tiempo pasa Y cuando digo inspiración Me refiero a recordatorios Recordatorios De por qué Y para qué Estás seteando Estos espacios Si los estás seteando Para el éxito Es mi invitación ¿Verdad? Facilítate el éxito En mi caso A mí me gusta tener Recordatorios De mis metas O de palabras Que me inspiren O de frases inspiracionales Entonces Pues por ejemplo Pregúntate Si en ese espacio En tu cuarto Hay algo Que cuando tú Te vayas a dormir O cuando te levantes Sea lo primero que veas Y puedas decir Caramba Qué lindo levantarme Y ver esa frase Tan hermosa De tú puedes O mantente soñando O una foto Quizás en el closet Un cuadro Donde tú tengas Una copia De tu tablero De visión personal Pon algo Que huela rico Porque no es solo Que no es solo Que lo vean Es que involucres A tus sentidos A lo mejor Un sachet En tu gaveta Una velita De dolor Un quemador De aceite Algo que genere Una atmósfera Y pues quisiera Un pedazo Un pedazo de pintura Qué cosas Mira Este Mencionas Para eliminar Lamentablemente Llevamos Años Aprendiendo A acumular Se dice Que Eso comienza Desde El tiempo Que Estaba La Guerra Cuando las personas Pasaron por muchas Situaciones complicadas Pues entonces Comenzaron a guardar Todo Por si acaso Por si acaso Para no volver a pasar Todas esas necesidades Pues empezamos a guardar Y eso lo habíamos ido Trayendo Por generaciones Y todavía ahora Muchas veces Guardamos las cosas Por si acaso Y a veces Le vas a decir al cliente Pues mira Esto lo utiliza No, no lo utilizo Pero lo voy a dejar ahí Por si acaso Y entonces Cuando esas cosas Mientras más Tienes Más difíciles Para limpiar Más difíciles Para mantener Entonces después Es como que Tú misma Te estás afectando Cuando tienes tantas cosas No tengo tiempo Para limpiar Pero es que mira Todo lo que tienes Pues entonces Obviamente No vas a tener El tiempo Te tienes que ayudar O sea Hacerte un poquito Más consciente De que ¿Cuál es la meta? Yo quiero eso Pues entonces Tienes que decidir Si se va O se queda Un detalle importante Es que Si tienes una duda Cuando vas a elegir algo Tú puedes preguntarte Si volverías a comprar Eso Que a veces Al cliente Se le hace fácil Yo no le puedo decir Lo tienes que votar La persona Lo tiene que decidir Porque tiene que decir ¿Por qué lo estoy eliminando? Y no es votar Muchas veces Donar Que otra persona Le dé una Una segunda vida Una segunda oportunidad A ese artículo Pero entonces Son crear Conciencia De la persona De cuál es el propósito Para que eso está ahí ¿Me da inspiración? ¿Verdad? Sí, ¿eh? Pues entonces se queda Pero si no lo estoy usando No me da nada de inspiración Simplemente está ahí Por si acaso Pues entonces hay que pensar Realmente Se debe quedar Se debe de ir ¿Verdad? Ese tema Yo pienso Que el tema Nada más De cómo soltar las cosas Es tema Para una entrevista Completa ¿Qué es lo más difícil Que tú has visto Que le da trabajo A tus clientes Cuando están Cuando quieren transformar Un espacio ¿Qué es lo que más trabajo Le da? Desprenderse Principalmente Es eso Desprenderse de las cosas Pero entonces Cuando va alguien En este caso yo Voy allá Se les hace entonces Más fácil tomar la decisión Ahí me dicen No, suéltalo Una de las recomendaciones Que he leído Es que no toques las cosas Que la persona Alguien te lo muestre Este No sé El celular Una pieza de ropa Pues entonces Si tú la tocas Creas un vínculo Un poquito más Y entonces pues Si no lo estás tocando La otra persona Te lo está mostrando Tú puedes ver Como que Te alejas del artículo Y entonces Tomas la decisión Un poquito más fácil Que entonces Ellos me dicen Se me hace difícil Soltar Pero cuando voy a organizar Pues se le hace fácil Llenamos bolsas y bolsas De bolsas Así que pues Habría que ver Si la persona Está sola También recomiendan Que alguien Este contigo Un familiar Una hermana Una hija Que te pueda ayudar A tomar esas decisiones Por ejemplo La ropa Quizás una camisa Que tú se la pongas Mucho Mucho Demasiado Y tu hija te diga Mira mami Ya esta camisa Ya le toca Pasar a una nueva vida Pero entonces A veces uno no lo ve Cuando lo ves Desde los ojos De otra persona Pues entonces Te ayuda un poquito más Y si se las hace difícil Tomar este tipo de decisiones Pues que busquen La ayuda de alguien cercano Que les pueda ayudar Me parece excelente Y no lo había pensado Pero es verdad Cuando Que se yo Estoy con mi esposo Y le digo Mira esto Que vas a hacer Ay bótalo Pero si le toca a él Y no lo bota Entonces Otra cosa que yo he hecho Y tú me dices Si es una buena estrategia O no se recomienda Cuando me siento Muy apegada a algo Que por ejemplo Tengo dudas Por ejemplo A mí me ha pasado Que salgo de cosas Y más adelante Las necesitaba Y me acuerdo Que las dejé ir Y yo digo A lo mejor Fui muy impulsiva En un rush De votar cosas Saqué cosas Que no tenía que votar O que no tenía que regalar O ni me acuerdo De que las saqué Entonces Cuando son cosas Que tienen como Ese valor Que no es tanto emocional Es que son cosas Bien prácticas Que están viejas Pero que pues Yo pienso Que las puedo sustituir Pero no las he sustituido Y yo me hago El experimento De que las meto En un sitio En una caja En una bolsa Y las pongo En un lugar de transición Eso significa Que si yo meto Esto en esta caja En la parte de abajo De esta mesa Y en seis meses Yo no lo uso Yo no lo saco A menos que sea Ropa de temporada Que pues es para invierno O es para viajes Por ejemplo Que uno no la está usando Todo el tiempo Si yo veo que pasan Seis, ocho meses Y eso sigue en la caja En la misma caja Donde está Así mismo Se va Al sitio Donde lo voy a donar O al lugar Donde recogen textiles O al lugar Donde de verdad Voy a hacer este tipo De intercambio De venta ¿Eso es recomendado? ¿Eso es un disparate? No, totalmente Totalmente Y el tiempo Es acorde Son seis meses aproximadamente Que más o menos Ya tú sabes Medio año No lo utilices Sabes que no lo vas a utilizar No lo necesitaste Y entonces te ayuda a decidir A veces eso mismo Son cosas que tú estás apegada Que no lo quiero soltar todavía Pero luego La evidencia Te deja saber De que Ok, sí No lo necesito Para afuera Le podemos recomendar eso A las personas Que nos están viendo Que Si tienes dudas Mete esas cosas En un cajón Ponlas en un sitio A ver qué pasa Y si en seis meses Qué sé yo De aquí a verano Eso no ha salido del cajón Ni te has acordado Que eso está ahí A lo mejor El saber que está guardado Y que no lo usaste No tiene ni que abrirlo Así mismo te lo llevas Menos attachment Otra cosa Que yo he hecho así Que a lo mejor Te cuento Según lo que me ha funcionado Lo que no me ha funcionado He tratado de hacer eso De que O sea En mi caso No sé si es un asunto personal O qué Hago las bolsas También Quiete bolsas Son para regalar O son para donar O son Qué sé yo Para llevarlas a algún sitio Me emociono sacando cosas Las monto en el baúl de mi carro Tres meses en el baúl del carro Entonces pasan De pasearlas en la sala A pasearlas en el carro Y entonces Se me olvida que están en el baúl Porque no uso el baúl todo el tiempo Y de momento tengo Que meterla a comprar el colmado Me encuentro con las bolsas Y es como que Ay Dios mío Entonces sigo metiéndolas para el lado Y me doy cuenta Que es la tendencia de acumular O de no soltar De forma inconsciente Pues sigo metiéndolas Las saco de un sitio Para meterlas a otro En mi caso Me ha funcionado Ponerme deadlines O sea Yo tengo Si pon En vez de ponerlas en el baúl Van en el asiento de pasajero Porque ahí me molestan Exacto Ese es el detalle Que te moleste Por ejemplo La tarea que más Odia a la gente Que me ha dado cuenta Es la de la ropa Lavar ropa Guardar ropa Bregar con la ropa El laundry ¿Qué es lo que yo hago? Yo la pongo sobre la mesa Me molesta Verlo sobre la mesa Yo tengo que tomar acción Rápido Pues las bolsas Eso mismo Ponla al frente O ponla en un asiento Que tú veas En el baúl Si no estás pendiente Ahí se van a quedar Pero si te molesta Tú vas a querer salir de eso Rapidito Y también con cosas Desde la casa Pues eso es lo que Lo que hago Yo busco que me moleste Para tomar acción Rápido Y no dejarlo para después Excelente O sea que es una recomendación Que le podemos dar Si pasa el trabajo De sacar todas esas cosas Y meterlas en bolsas O en cajas Para sacarlas Y donarlas No las metas En otro fajón A menos que sea una decisión A menos que sea Voy a poner esto Por seis meses aquí Para ver qué hago Con esto De aquí a De aquí a ese tiempo Entonces También Me ha pasado Por ejemplo Que saco las cosas Y no encuentro A dónde llevarlas Y no encuentro Qué hacer con ellas ¿Tienes alguna recomendación En términos de que Pues mira Vende Dona ¿Qué organizaciones Podemos llevar las cosas Para Para si las queremos dar En segundas manos ¿Qué nos recomiendas ahí? Muchas veces en las iglesias Hay Hay personas Que se encargan De eso Este Económicamente Uno piensa Yo no voy a A donar eso Porque me costó dinero Yo no quiero perder Esa inversión Pues entonces Busca Facebook Market Ahora mismo Mucha gente está comprando De todo Busca entonces Si sabes que es algo Que se puede vender Busca venderlo Puede ser que sí Puede ser que no Pero entonces Si tienes ese ingreso Lo vas a tomar también Como motivación Para seguir sacando Y eliminando Lo que no te interesa Porque no estoy perdiendo Porque estoy Teniendo de vuelta Ese ingreso Que hice Aquí en Arecibo Hay un lugar Que es como un pulguero Y entonces yo Mayormente lo llevo allí Ellos se encargan De todo el proceso Pero Son ellos Las iglesias No tengo ninguna entidad Como tal Que pueda Recomendar Sé que hay Tripstore Las tiendas Que son de segunda mano Hay aquí en Puerto Rico Hay una en San Juan Y hay una en Mayagüen Tengo la página Que te la podría enviar luego Para que Si alguien Que sea del área Que sea de llevar Cositas allá Pues entonces Lo pueden hacer Una de ellas Tiene página aquí En Instagram Y entonces muestra Lo que está Pero entonces Ella tendría La ganancia Pero si no Tengo entidad Como tal Que reciba Simplemente La iglesia Y los pulgueros Como tal Yo he visto Estos contenedores Que ponen En los estacionamientos De algunos colmados Aquí en Puerto Rico En las farmacias Las más grandes ¿Verdad? Que tienen como estos Contenedores Donde te dicen Textiles Ropa de cama Cojines Yo he ido a esos lugares Pero llevo las cosas Ya clasificadas O sea Yo sé que ahí No puedo tirar Los juguetes de mi hija Pero si llevo sábanas Que están rotas O que están Ropa que ya no uso Y que no encuentro No las voy a vender No las quiero botar Porque están en buenas condiciones Ahí tengo entendido Que los municipios O el proyecto Se encarga de triturarlo Vender eso como textil O si está en condiciones Pues los redirigen Con los equipos electrónicos O sea Por ejemplo Consolas Que a lo mejor Ya sabes Que están medias obsoletas Un televisor Pero tampoco Lo vas a echar En un zafacón No caben en un zafacón Y además Quizás hasta irresponsable Tirar esos equipos A la basura ¿Tienes alguna recomendación? Todavía no me ha tocado Nadie que vote Un televisor Ni una consola Pero a veces Buscar quien Cercano a ti Y quizás Lo necesite Si es que está En buenas condiciones Como son un poco Más costosos Esos equipos Que están mencionando Pues quizás No se les va a dar Tan fácil Regalarlo a Alguien que no conozca Sino alguien Que lo necesita Pero que yo sepa Que va a estar bien Que verdad Eso es lo que Lo que podría hacer Pero no he visto nadie Que recoja Este tipo de productos Yo me llevé la sorpresa En estos días Que hablando de este tema Con alguien Salió a relucir Que hay Por ejemplo Traders De equipos viejos Por ejemplo Y conocí un trader Que recoge consolas De Nintendo Wii De esto De los otros Juegos que Atari De cuando yo era chiquita Y esa persona Tiene un negocio De recoger esas consolas Y le consigue dueño Porque hay gente Que es coleccionista Y quiere pagar Por esas cosas Que yo me sorprendería De que quizás El televisor Lo considere obsoleto Y lo que para mí Es obsoleto Para otros Es una pieza De colección De mucho valor Así que Como tú dices Hay que entrar A las redes Hay que buscar En los clasificados Hay que buscar En los espacios Y nos sorprenderíamos La cantidad de gente Que puede estar Hasta en nuestras propias Redes sociales A mí me pasó En la cuarentena Que mi esposo Ordenó algo Y le mandaron Como Él pidió una pantalla De computadora Y le mandaron Tres Y después le dijeron Que era un error Que la devolviera Después le dijeron Que no Que se las habían mandado Porque tenían exceso Fue un revolu El asunto fue Que Ahí estaban en caja Y no las íbamos a usar Y estaban nuevas Y yo no sabía Qué hacer Pero me molestaba Tener la oficina Con cajas de cosas Que no iba a usar Le tomé una foto Lo puse en mi Facebook Personal No duraron Diez minutos Las dos cosas Se las querían llevar Y no la estaba dando Barata La estaba dando Yo le dije Por lo menos Lo que se pagó Por ellas O sea El valor Por el que se compró Que no pegamos En el proceso No duraron Diez minutos Nos salieron a comprar Y voy a tu casa Salud Busco gente Que uno conoce ¿Verdad? O sea A veces Hasta gente De tu familia O relativo Que necesitan Cosas como las Que tú tienes Y no las No las ha sacado Porque sencillamente No las ha expuesto Así que Definitivamente Eso que recomiendas De que busques Cómo moverlo Cómo moverlo Es importante Quizá uno dice Como que eso Nadie lo va a querer Pero mi esposo Dice Siempre aparece un novio Para eso Siempre aparece un novio Sí Definitivo Y Tú ofreces Estos servicios ¿Verdad? Tú ofreces servicios De organización Para personas Que necesiten Por ejemplo Que tengan un espacio Como que Porque yo sé Que los hay Hay gente Que dice Yo sé Que yo tengo Que meterle mano A ese cuarto Pero es que Yo no Necesito Alguien Que me ayude ¿Cómo Cómo te consiguen? Sé que tienes Un podcast Hablas un poquito De tus servicios Y de tus plataformas Tengo servicios ¿Verdad? A domicilio Ahora por la situación Del COVID Pues está un poquito Más restrictivo Pero entonces También hay uno virtual Que se le puede orientar A la persona Me muestra El espacio Que es lo que desea Y se le prepara Como un documento Donde se le muestra ¿Qué haría un organizador Si estuviera ahí? Si estuviera contigo ¿Cómo serían los pasos? ¿Verdad? Entonces pues Esa opción La pueden conseguir En la página web Organicemos este espacio .com Y nada Cualquier cosa Me pueden escribir En las redes sociales Organicemos este espacio En Facebook En Instagram El podcast También hablamos De hábitos Pero son más cortitos Que los tuyos A mí me gusta ir preciso Directo al grano Ahí está la información Para que la persona Tome acción Rapidito Después de haberlo De haberlo escuchado También se llama Organicemos este espacio Está en Spotify iTunes Stitcher Y Google Podcast Excelente Excelente Pues te agradezco Mucho tu tiempo Saben que Todo el mes de diciembre Voy a estar hablando En las categorías De las cosas Que hay que soltar Y dejar ir Para setear Tus espacios Y tu vida Para avanzar En menos tiempo Hacia esas metas Que quieres alcanzar En el nuevo área Buenas noches Y gracias Muévete Qué emoción Qué bueno No sabes el honor Que es para mí Estar por aquí Colaborando Y trayéndote invitados Especialmente Cuando son personas Que de alguna manera Han pasado Por nuestros programas Por nuestros talleres O por nuestros cursos Y hoy están Viendo los frutos De su esfuerzo Porque el crédito Es totalmente De ellas Y de ellos Así que Gracias Itzamari Por darme estos minutos Y tú que estás Ahí al otro lado Sabes que estamos aquí Para apoyarte A que tú clausures Este año De manera exitosa Pero sobre todo Que te setees Para un año exitoso Para un nuevo año exitoso No solo vamos A planificar las metas No solo vamos A hablar de proyectos Para el nuevo año Sino que vamos A